A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa ve y dile tú ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar, que venga, que se juegue por ti Te vas a conseguir, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú, que venga A esa, a esa que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, a esa que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, a esa, a esa no le toca vivir ninguna tristeza, toda esa alegría A esa, a esa ve y dile tú ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias A esa, a esa, a esa de ti dile tú, que venga